Buenas. ¿Aquí me pongo? Joder, qué complicado. Esto es demasiado adentro, no lo había para mí. Buenas tardes de nuevo. Empezamos con la comparecencia de Josan, con esta zona mixta de sala de prensa. Hemos cambiado el orden, vale, empezará ahora Cope Elche. Cope Elche, adelante. Reponda a favor del Barça desde la izquierda. Vamos a dejarle el audio a la mesa. El partido está en el planteamiento que los dos equipos... Cope. Te había replegado. Nada, pasamos a Radio Marca Elche. Adelante Paco. Paco, actívate el micro, Paco. Sí, hola Josan, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Enhorabuena por el partido, por el jugadón. Arrancaste desde tu casa prácticamente, 70 metros con cuatro jugadores. Tuviste potencia para driblar al último y en la línea de fondo poner un centro medido. Bueno, yo creo que es la jugada del partido y la que ahora mismo hace que Elche tenga tres puntos de oro. Bueno, sí, que contento por la jugada, contento por la asistencia a mi compañero, pero sobre todo contento por los tres puntos, porque hemos vuelto a la victoria, porque nos volvemos a meter en play-off y porque vamos a seguir soñando. Cristian, de Onda de Licitana, adelante. Hola, buenas noches, Josan. Hola, buenas noches. Bueno, quería preguntar qué significa para el vestuario, porque habéis recibido muchas críticas a lo largo de la semana, de que parecía que el equipo no terminaba de funcionar como antes del confinamiento, pero sin embargo hoy se ha vuelto a ver a ese equipo que tiene los automatismos, que sabe a lo que quiere jugar, con quizás más ambición que en anteriores partidos. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo ha vivido la victoria? Porque es muy importante. Sí, a ver, fíjate, una victoria contra un equipo directo, que está ahí con nosotros, pues una moral increíble. Creo que este grupo, durante toda la temporada e incluso en temporadas anteriores, porque tenemos gran parte de jugadores que llevamos ya varios años juntos. Creo que nunca hemos dado señal de que no tienen que dejar de creer en nosotros. Creo que trabajamos con una ilusión tremenda todos los días para hacer las cosas bien y creo que al final siguen llegando las victorias. Vale, ¿queréis hacer alguna pregunta más? Radio Marca, el señor Ligitana. Sí, Paco, adelante. Enciéndete el micro, Paco, por favor. Ahora, sobre la jugada que ha significado el gol, ¿en qué momento te diste cuenta que esa jugada iba a terminar bien? Porque era difícil cuando te veías en mitad del campo rodeado de contrarios. ¿Fue algo espontáneo o pensaste que de verdad podías llegar hasta el final de la jugada y meter un centro? Bueno, yo creo que eso va sobre la marcha, sobre cómo va viniendo la jugada. En cuanto veo el balón salgo corriendo rápido para anticiparme a la defensa y después cuando ya llego justo al borde del área miro hacia un lado y veo que todavía no hay nadie y me la intento llevar a banda para encontrar el centro. Entonces, cuando ya voy a poner el centro veo que llega Escriche solo, ahí es cuando creo que va a terminar bien. Cristian, si tienes una pregunta, terminamos. Ahora. Ahora, perfecto. Adelante, Cristian. Precisamente, ¿cómo se vive en esos minutos, José, en esos minutos finales donde aprieta el rival y donde normalmente, por lo general, el aficionado empieza a daros un poquito de oxígeno, ¿no? Sin embargo, en los últimos 20 minutos donde el equipo ha estado sufriendo, las acometidas del Girona, ¿no habéis tenido al público para poder ayudaros? Sí, lógicamente eso lo notamos, que en esos momentos la afición siempre está con nosotros, siempre responde. Y, bueno, estar concentrados en disputar cada balón como si fuese el último y creo que ha salido bien. Creo que el equipo desde el primero hasta el último ha estado comprometido. Nosotros, yo cuando me ha tocado estar en el banquillo y después cuando me han cambiado hemos intentado apretar y ayudar a los compañeros desde fuera y creo que ha salido bien. Muchas gracias por participar y hasta la próxima. Gracias. Muy bien.